Este año ya hemos firmado con Hidalgo el Estado de México, Morelos de manera parcial, Oaxaca, Quintana Rosa, Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Son quienes los gobiernos estatales ya firmaron y ya la pensión se está entregando de manera universal. En el caso del Estado de México está sucediendo el registro todo este mes de octubre.